El comisionado en el territorio, hoy, 8 de mayo, desde la región urabaense, su región antioqueña, estamos trabajando en tres frentes. El primero, garantizando con nuestra fuerza pública la presencia en el territorio. Ellos están constituidos para defender la vida, la honra y los bienes de los colombianos, de los antioqueños. En segundo lugar, generándole confianza a los establecimientos de comercio, para que tengan apertura, para que tengan esa seguridad y puedan reabrir sus establecimientos. Y en tercer lugar, hacer un llamado a la población, a todos los sectores, a que de la mano de la fuerza pública y de los establecimientos abiertos, podamos reabrir esta subregión, autoridad en lugar de poder, para que surja la convivencia en lugar del crimen.